¿Qué se siente al ser madre? Al ver crecer una vida junto a ti. Y cuando tu hijo crece, tú también creces como madre. Cada día es una lección que todos aprendemos. Cada día el vínculo con un hijo es más fuerte. Hemos venido a un parque bueno para hacer fotos porque hay muchos cerezas aquí y hemos estado mirando los servicios de fotografía para las madres y los niños, bebés, pero no está bien, no tiene buena calidad, ¿eh? Entonces yo creo que Ernesto hace mejores fotos. ¿Entendéis ahora, no? ¿Entendéis ahora la presión que siente uno cuando supuestamente tiene que hacer mejores fotos que un profesional que se dedica a hacer fotos? Sí, sí, claro, claro, claro. ¿Entendéis la presión? No, bueno, pues ahora yo tengo que hacer mejores fotos. Que Yuko esté contenta. En Japón se dice que las madres y sus hijos están muy unidos como protegen demasiado si compara con otros países. La educación depende de la familia, ¿no? Es diferente, pero en general en Japón las madres y sus hijos tienen la unión muy fuerte. En Japón se dice que es una relación de amae. Amae significa una dependencia muy fuerte entre dos personas o las madres con sus hijos. Dicho así, esto del amae puede resultar muy complicado de entender o podéis pensar que, bueno, es que esta dependencia entre madre e hijo existe en cualquier país, ¿no? Y efectivamente existe cierta dependencia entre madre e hijo en todos los países. Lo que pasa es que en Japón es un poquito diferente, ¿no? Tiene algunos aspectos, algunos factores que lo hacen un poco diferente. Este término de amae se empezó a utilizar sobre los años 70 más o menos después de que un psicoanalista japonés llamado Takeo Doi empezara a utilizarlo, ¿no? Y después de eso pues mucha gente también empezó a utilizarlo. Y con este término de amae se definía y se sigue definiendo cualquier tipo de relación social que se produce en Japón entre una figura autoritaria y un subordinado. Y un subordinado. Puede ser, por ejemplo, un senpai y un kohai en la escuela o un jefe y un empleado en la empresa o en el caso del vídeo que estamos hablando, pues una madre y su hijo o hija. Y esta dependencia consiste en que la persona que está por debajo, el niño en este caso, se comporta de manera egoísta, indefensa o que está buscando todo el tiempo ser amado por la madre, ¿no? Ser mimado. Esa, digamos, es la dependencia que tiene el niño de su madre, pero al mismo tiempo a la madre también le gusta sentir que su hijo depende de ella. Le gusta sentir que ella está ahí, digamos, para complacer los caprichos sentimentales de su hijo. Pero esto no es así solo cuando el niño es un bebé, es chiquitito. Esto también ocurre cuando el niño ya está bastante crecidito, ¿eh? Es que se dice que para las mujeres japonesas, una vez que se convierten en madre, digamos que lo que le da identidad como madre es esa interdependencia que se produce entre ella y su hijo, ¿eh? Hay una curiosidad cuando la madre castiga a su hijo. En otros países es normal que le dice cuando castiga, vete a tu habitación y no lo salgas más. ¿De qué de eso? Entonces, el niño le molesta mucho porque quiere salir y su castigo es estar en la habitación encerrado, ¿no? No pueden salir para jugar. Pero en Japón, al contrario, al revés. La madre cuando castiga a su hijo normalmente no deja entrar a su casa. Yo cuando volvía muy tarde, tenía que estar en la casa a las 5, ¿no? Pero, por ejemplo, a las 6 llegué, entonces no podía entrar a la casa, ¿eh? Y yo digo, ¡quiero entrar! ¿Quién eres? Mi madre dice, tu hija, Yuko. Pero yo no tengo hija. ¿Qué dice? Tú no puedes entrar a la casa. Y tenía que estar fuera un tiempo y yo le pide perdón por llegar tarde. Ya no voy a hacer más. Es que normalmente el castigo de estar fuera le afecta más porque está separado de su madre, ¿no? La dependencia. Queríamos venir a hacer las fotos a un templo que ya venimos hace unos vídeos atrás. Y nos hemos llevado una gran decepción porque no sé si os acordaréis. Este árbol de aquí estaba rosa, ¿vale? Y ya ha terminado de florecer. Nos quedamos sin las fotos bonitas con el Sakura de fondo. ¡Ah! Pero mira, Yuko, hay otro allí. Bueno, ¿qué tal? ¿Te ha gustado? Sí, pero me gustaría volver otra vez para hacer fotos. Es que ya es helado y además no hay cerezas todavía, ¿no? Entonces cuando florezca... Y también yo compré dos vestidos, blanco y negro, para hacer fotos. Entonces vamos a venir otra vez. Yo no puedo hacer como Yuko y bebérmelo ahí, tal y como sale del fuego, imposible. Yuko tiene lengua de lata. De lata tienes tú la lengua. Por supuesto, chocolate caliente acompañado de... Galletas y quizás. Nos hemos tenido que venir porque fuera hace un friazo ya. O sea, en cuanto se va el sol hace demasiado frío. Y como hemos terminado la sesión de fotos ya más o menos que el sol se iba, pues no nos ha dado tiempo a seguir con el tema. Y todavía tenemos que decir algunas cosillas. Bueno, todo eso que hemos estado diciendo en el parque no tiene por qué indicar que los niños sean unos niños mimados o que se les trate como unos niños consentidos. Al fin y al cabo, en Japón, ya se fomenta desde que son pequeñitos que los niños tengan su propia responsabilidad, que los niños sean independientes a la hora de hacer diferentes tareas, como por ejemplo, hacer cosas de limpieza o levantarse ellos mismos cuando se tropiezan, ir a hacer recados. De hecho, hay un programa de televisión, ¿verdad Yuko? Tú has hablado ya de eso. Sí, sí. Hay un programa donde los niños hacen primer recado y tienen que ir solos a la tienda para comprar. Y la cámara todo el camino graba a ver qué hacen los niños. Y la lían, ¿eh? Sí, y entonces los niños desde pequeños aprendemos a tener responsabilidad y también decidir sin ayuda de nuestros padres a no molestar a otra gente. Por eso digo. O sea, que por un lado hay como mucha dependencia entre la madre y el hijo, pero por otro lado se le da bastante independencia a los niños para que empiecen a tener responsabilidad en ciertos aspectos de la vida, ¿no? Por ejemplo, en Japón es bastante normal ver a niños ya bastante grandotes. Mmm. Cogido, o sea, la madre los lleva cogido como en estos arneses que van los niños aquí o en la espalda, sentados, como si fuera la mamá un canguro, ¿no? Mmm. De otras cosas, su demostración de amor. Su niño quiere que lleve a la escuela la comida muy buena, bien decorada. Eso se llama carabén. De anime. De anpanman. Mmm. Si buscáis en internet lo encontráis. Pero eso no significa que los padres no se enfaden con los niños, ¿no? O sea, sí se enfadan, ¿no? Sí, claro que se enfadan. Yo no soy madre todavía, entonces no sé, pero yo quiero dar mucho cariño a mi hijo, pero al mismo tiempo tengo que ser muy severa. Yo no quiero permitir amar a él con mi hijo, ¿eh? No. Lo tiene claro. Cuando yo necesito enfadarme con él, sí, yo tengo que enfadarme, ¿no? Pero yo no gritaría. En Japón, normalmente, gritar no está bien. Tiene que explicar o hablar tranquilamente. Si hace mala cosa, ¿qué va a pasar, no? explicar muy bien, ¿no? Va a molestar a la gente, esas cosas. Eso que has dicho ahora mismo aparece en uno de los documentos que hemos utilizado para informarnos sobre este tema y es que pone que en Japón a la hora de educar a un niño los padres utilizan más la persuasión que el castigo, ¿no? Y es verdad. Yo desde que estamos aquí... Oye, oye, oye. Desde que estamos aquí no hemos visto a una madre reñirle a su hijo en la calle o pegarle, ni mucho menos. O sea, no quiere decir que no haya gente que lo haga. Por supuesto que habrá gente que le pega a su hijo y que le riña. Eso está claro. Pero no es lo normal. Pensándolo bien, imaginaos que un niño está gritando en el tren y su madre le riñe. El niño lo que piensa es no voy a gritar más porque mi madre me va a reñir. Pero lo que realmente el niño tiene que pensar es no voy a gritar más porque molesto a la gente que hay alrededor, ¿no? Sí, a mí mi madre también enseñaba así. Aunque era muy pequeña, tenía tres años, pero mi madre decía que tiene que explicarle bien. Entonces, ¿por qué no puede hacer esto? Que quemas o molestar a la gente. Siempre explicaba el motivo que no puede hacer por qué. Si hago tres veces, me pegaba o gritaba. Pero dos veces explica por qué no está bien. Y tercera vez... Oshiri-pen-pen. Oshiri-pen-pen. ¿Qué? ¿Os parece interesante la relación que hay entre la madre y el hijo aquí en Japón? Es curioso. Lo que pasa es que nosotros hemos hecho el resumen del resumen, ¿no? Es muy difícil decir aquí en un vídeo todo lo que hay. Por eso hemos puesto en la descripción la bibliografía que hemos utilizado para informarnos sobre este vídeo. Pues no, sobre este vídeo no, sobre este tema. Pues ahí abajo está por si queréis echarle un ojo obviamente está en inglés, ¿no? Pero bueno, es entendible. Si os ha gustado este vídeo, ¡Dala! ¿Y nosotros dónde nos vemos? En el boludo. ¡Dala! 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 CC por Antarctica Films Argentina